Para el hincha, escucho más. Estamos muy contento por eso, pero como protagonistas sabemos que ganamos un partido difícil y excitante, pero nos dan tres puntos de datos y si queremos ratificar este buen resultado, lo tenemos que ratificar el último. Bueno, ya nos cerró la lectura cooperativa, lo que era una de las tres situaciones, bueno, la verdad es que tenía tres puntos importantes para el Independiente, y rebotando con la relación de Juan Pablo Pérez, que jugó a tener la misma competencia, tuvo la buena suerte al final de los antes y bueno, viene siendo la gran figura de Independiente. Sí, como todo, un jugador que juega en esa posición necesita y vive un gol, al final se le estaba negando, el último partido es un gran partido, tuvo un par de situaciones con esas cosas en todo el lugar concreto, pero tenía que estar tranquilo, paciente, hablamos mucho con el fraco de ese tema, y bueno, hoy quizá no tuvo situaciones tan claras y que no haciendo dos goles, nos sirven muchísimas razones. Últimas preguntas. Daniel, para Radio Fandina, preguntarte si sentís que hoy Independiente fue lo práctico que en otros partidos nos pudo ser. Sí, sin ningún tipo de duda, creo que fue el partido de los últimos tres o cuatro partidos que en menos situaciones que era, y ganamos justamente, hicimos un tipo de movimiento, jugando después del segundo gol, hicimos el partido que teníamos que hacer, lamentablemente después se nos cumplió un poco con la expulsión, cosa que tenemos que seguir corrigiendo, es un planteo muy joven, de chicos que quizá tienen alguna experiencia, pero no tanto nacionalmente. Porque tenemos un planteo muy fuerte, que está muy concentrado, y este resultado obviamente lo abriremos. ¡Gracias!